El castrismo 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 El muro de Berlín que ocurrió en noviembre de 1989 Fidel Castro convence a Lula no Lula a Fidel Castro de crear una organización regional con estos fines ¿Por qué se presenta a Lula como el autor de esta idea? Pues para fortalecerlo porque Lula con su partido de los trabajadores era candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de noviembre de 1989 que finalmente perdió En julio de 1991 convocados por Fidel Castro y por Lula se reunieron en Sao Pablo 68 organizaciones integradas por subversivos de los más variados perfiles de 22 países de América Latina y el Caribe y crearon la organización en su segunda reunión en 1991 recibiría el nombre de Foro de Sao Paulo Sobre este foro podemos hablar muchas horas pero me limitaré a los aspectos que considero pueden resultarles de utilidad En el momento de su fundación el único integrante del foro que ocupaba el poder ejecutivo en su país era el Partido Comunista de Cuba con su jefe máximo Fidel Castro El Estado Mayor nació en Cuba dirigido por Fidel Castro y siempre ha radicado en Cuba ¿Y cuáles son los objetivos del foro de Sao Paulo? El primero realizar la revolución socialista en el continente utilizando no ya la lucha armada sino la vía electoral llegar al poder por vías democráticas y después desmantelar las instituciones propias de la democracia Para trabajar por este objetivo el foro bueno dígase Fidel Castro podemos decir que cuenta con lo que es su brazo político los guerrilleros ideológicos que han infiltrado infiltran los ámbitos de la sociedad construyendo con su revolución silente el poder político paso previo para la conquista de este poder Cuando este foro empezó a reunirse en 1991 éramos un poco de partidos marginales ahí no había gobierno solo estaba Cuba y en una situación muy delicada ahora nos sentamos ahí ocho gobiernos ocho países que somos gobierno eso indica cómo crece el foro cómo está la izquierda y cómo están las fuerzas progresistas en América Latina y eso significa un cambio de época en América Latina eso es lo que estamos hablando El segundo objetivo es la subversión social y política de la región para lo cual el castrismo tiene su brazo armado sí tiene también su brazo armado con las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos también protagonistas de protestas violentas para lo cual usan piedras armas artesanales explosivos elementos incendiarios y hasta armas de fuego y destruyen vandalizan desestabilizan sembrando el terror el tercer objetivo es económico el castrismo tiene en el foro de Sao Pablo una importante fuente de dinero ilícito sobre todo cuando alguno de los integrantes del foro llegan al poder en sus respectivos países y el cuarto objetivo es el espionaje el foro de Sao Pablo ha resultado de gran valor para los eficaces servicios de inteligencia del castrismo el plenario del foro de Sao Pablo se reúne periódicamente en países diferentes para desarrollar agendas minuciosamente confesionadas por el castrismo las que son aprobadas casi literalmente las decisiones y declaraciones del plenario deben ser cumplidas por los integrantes del foro en el ámbito internacional y también en sus países respectivos de acuerdo a sus particularidades es Venezuela como Hugo Chávez en 1998 el segundo país en que un integrante del foro de Sao Pablo llega al poder por la vía democrática y es en esta etapa que Fidel Castro y su castrismo mutan transformándose en la dictadura regional llamada socialismo del siglo XXI Castro-Chavismo que hoy avanza en su objetivo de colonizar América Latina y sobre lo cual les hablaré en los siguientes capítulos la estrategia la estrategia perfecta que saquemos todo eso y mucho más del alma de la fibra de los músculos de los nervios de la mente del espíritu para que en este siglo XXI podamos unir a una sola las luchas los movimientos los pueblos de América Latina del Caribe de Norteamérica de Asia y de África especialmente y ahora sí le cambiamos el rumbo a la historia en este siglo XXI Despierten Latinoamericano es un plan me conta que se trata de un plan concebido con precisión y puesto en marcha por Fidel Castro desde los años 60 un plan en que el Castro-Chavismo mutación del castrismo es totalmente dependiente del castrismo despierten latinoamericano no se dejen confundir por algunas personas que son realmente demócratas pero que basadas en la desinformación la frivolidad el miedo y hasta por intereses económicos en Cuba insisten en que el Castro-Chavismo no existe que ha sido creado mediante teorías conspirativas como siempre termino con un mensaje de mi corazón al de ustedes latinoamericanos no se dejen confundir no se callen ni se autocensuren no esperen que sean otros los que detengan al Castro-Chavismo con su siembra de antivalores defiendan todos los valores los éticos los morales y los republicanos ejerciéndolos no permitan que les roben la patria nosotros los cubanos no tuvimos quien nos avisara ustedes sí cut la patria la patria ветría la patria la patria la patria Gracias por ver el video.